Soy una pandabola. Ya no avanzo. Me estoy mareando. Tengo sueño. Dios mío, me caigo. Panza, sálvame. Qué lado. Dios mío. Ya sentía que me les iba. Conmigo nadie puede. Vámonos. Agárrate. Un ojo y vas. Otra vez. Te voy a hacer otra vez. Otra vez, mamá. Sube, sube tú. Ayúdame. Sube tú, pues. Ayúdame. Otra vez. Vamos. Espera aquí, chúbame. Vamos, ven. Ahora, agárrame. ¡Eso! Dale más fuerte. Muy bien. Uno, dos. Ahí vas otra vez. Tú camina lento. Confía en mí. ¿Dónde me llevas? Espacio rumbo al acantilado. Muy bien. A ver, agáchate. Ay, me cansé. Es mi caballito para irnos al acantilado. Sigue recto.